¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Los saludo nuevamente desde el corazón de mi parroquia, Nuestra Señora del Barrio de Socorro aquí en Jacaranas, desde el Sagrario. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia con mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que nos ocupa hoy nos pone una premisa muy importante. Dios da la justicia siempre que se eslame a él. Este evangelio, decíamos, vuelve a entrar en el contexto de los textos apocalípticos que nos hablan de la parucía. Y apuntando, decíamos, a la solemnidad de Cristo, es decir, el fin del calendario litúrgico. Y también decíamos que hay muchos distractores en esta época. Entramos a la cuestión del vaginaldo, a la cuestión de los pagos, del buen fin, del consumismo y demás temas que son distractores. Y deseamos que a veces los seres humanos no reaccionamos hasta que encontramos catástrofes o manifestaciones extraordinarias para creer. Y deseamos también que el evangelio no es eso. El evangelio es una realidad a presencias. Bien, bien, el texto de hoy nos remarca exactamente, como se dice popularmente, ya salió el ley. Había un juez que pretende hacer justicia sin fe y sin demor a Dios. Esto es algo inaudible, es decir, y nunca ha contado jamás. No puedes hacer justicia, no puedes hacer justicia, no puedes ser un juez sin fe y sin respeto a los hombres, como nos plantea el evangelio de hoy. Por eso es donde viene la acción, la acción del cristiano, la razón de ser del cristiano. Es decir, se necesita perseverancia, sagacidad, confianza en Dios. Y esto a veces de planear, esto a veces de prever, pues los mexicanos adolecemos mucho al respecto. Entonces, así nos ayudamos de la fe. Deseamos el domingo pasado, ser previsores. Eso nos cuesta mucho el trabajo. Y el próximo domingo escucharemos que debemos ser cristianos confiables. Entonces, para poder ejercer una justicia, para poder ser un juez, entonces se refiere fe. No es posible, no es posible, no es posible ostentar un papel sin fe. Y bueno, nada más como juntario para ir concluyendo. Pero, si se fijan, cuando nosotros nos queremos convertir en jueces de los demás, actuamos como este juez, es decir, de manera arbitraria. Cuando nosotros murmuramos, criticamos, cuando nosotros difamamos a los demás, estamos acusando como si no hubiésemos. Así, la justicia, la justicia divina, no se puede administrarla. Acuérdense mucho que me hayan escuchado estos tres días. Y aprovecho también la oportunidad para invitarles a ver la transmisión del Evangelio cada día en las plataformas del Arquidiócesis de Tlán Lepantla, Facebook y YouTube. Les doy la bendición y los espero en esta parroquia del Perpetuo Socorro. Estoy a sus órdenes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu sano, descienda sobre ustedes y permanece para siempre. Amén. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.